La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Fibra óptica 8.7 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fibra óptica Hoy martes 11 de diciembre del año 2012 Me da mucho gusto saludarles en esta noche y a través de esta frecuencia 91.5 FM Zona 3 Hoy que estaremos tocando el tema de tecnología y sustentabilidad La pregunta es si van de la mano, así que les invitamos a que nos acompañen Ya lo saben, hay dos vías de contacto en cabina 3122-4200 3122-4266 También nos pueden dejar sus comentarios en Twitter Estamos como arroba Zona 3 Noticias A través de Facebook Zona 3 Noticias Y seguir este programa en internet En www.zona3.mx Les presento al equipo que hace posible este programa En la operación Ignacio Valdivia Encabezando la producción Karen Escamilla Atendiendo los teléfonos Teres Silva Y como asistente de producción Aldo Rodríguez Yo soy Jorge Eduardo García Y recibo también con muchísimo gusto a nuestros invitados Esta noche Está con nosotros Miriam Ramírez ¿Cómo estás Miriam? Muy bien, gracias Y también nos acompaña Enrique González Silva Buenas noches Buenas noches Ellos pertenecen a EA Energía y Arquitectura Y también vamos a estar platicando más adelante Con el arquitecto Jorge López de Oveso Así que bueno, me gustaría que comenzáramos con el tema Y que habláramos acerca de sustentabilidad Y sobre todo, cómo está soportada esta sustentabilidad Con la tecnología Por favor, acérquense a los micrófonos Para que nos puedan explicar de qué se trata este tema ¿Quién quiere comenzar? ¿Te parece bien a ti Miriam Comenzar con alguna referencia de la sustentabilidad Y cómo se apoya en la tecnología? Sí, bueno La tecnología ha ido cambiando la definición Pues a lo largo del tiempo Pues lo que es la tecnología ahora y antes Pues es una definición diferente Entonces, en cuanto a sustentabilidad y tecnología Por ejemplo, en la revolución industrial Pues pensamos que la tecnología traía muchísima contaminación La producción en masa Pues ahora ya es diferente La tecnología tiene un enfoque sustentable Ya de por sí Desde la manera de producir Los residuos Ha ido cambiando Ha ido cambiando Claro En el tema que ustedes dominan bastante Que es la arquitectura Bueno, el tema de la sustentabilidad Es algo que ha venido tomando relevancia Y sobre todo Apoyándose de software Algunos programas Que nos ayudan precisamente A tener en cuenta este tema Al momento de estar diseñando un edificio Una vivienda, etc Vamos a hablar acerca de esta parte ¿Cuáles son los software o la tecnología Que ustedes utilizan Para apoyar la sustentabilidad? ¿Qué tal? Muy buenas noches Habla Enrique Saludo a todo el auditorio Y antes que nada Quisiera comentar una leve introducción Acerca de lo que se refiere Mi compañera Miriam Que a partir de la revolución industrial Es cuando la economía Sobre todo Y la industria Se ve en la necesidad De no agotar como Los recursos del humano Sino contemplar este Nueva herramienta Que ayude a economizar Y a eficientar Sobre tiempos Sobre todo Y producción Entonces a partir de esto Esto es como Se empieza a crear Un boom En la tecnología Pero después En el En el En el pacto de Kioto Que es cuando Este Se reúnen Será en 1997 El protocolo de Kioto Y es cuando La industria Sobre todo Se da cuenta De todo La contaminación Que se está generando Y creo que A partir de ahí No en ese año Mucho antes Ya se ven Algunas Unas muestras Sobre la sustentabilidad En nuestro caso Acá en la oficina De energía y arquitectura Nos estamos apoyando Con softwares Que nos ayudan A darnos cuenta Sobre Eficiencias En edificios Que van desde Desde un interior Donde la gente Puede estar En sus Espacios Donde pueda trabajar O así mismo Como en el En el envolvente En nuestro caso De hecho Todo el gremio Arquitectónico Ya conocerá Que utilizamos El software Llamado AutoCAD Este Y sobre todo Acá nos apoyamos Mucho con un software Que se llama Equest Que es Este Un software Que nos ayuda A hacer un modelado Energético Para detectar Ciertas Este Eficiencias Y También nos estamos Apoyando con Algunos otros Como es el El Ecotec Que este nos ayuda Para hacer un análisis Solar O este Hacer un análisis De De iluminación natural En los espacios Regularmente ocupados Este Igual como ahorita Estamos Metiéndonos de lleno A un software Que se llama Design Builder Este Que es un Un software Pues más actual Que nos ayuda A hacer Este tipo De evaluaciones Sobre todo Muy bien Vamos a seguir Conociendo Acerca De ese tema Tecnología Y sustentabilidad Y les invitamos A que nos acompañe Muchísimas gracias A Jorge López De Oveso Arquitecto Miriam Ramírez Enrique González Y a Pedro Paredes De EA Arquitectura Energía y Arquitectura ¿Dónde los pueden localizar Por cierto? Los teléfonos De la oficina 1591 2679 Nuestra página Nuestra página www.eaenergíayarquitectura.com Lo mismo Con el Facebook Y ahí estamos A su disposición Y dispuestos A proveer Información Y lo que necesiten Muchas gracias Por la invitación Gracias Y buenas noches Mañana nos escuchamos En punto De las 8 de la noche Sigan con Toño U De Paz Soltero Sigan con Toño U